Y amigos, ahora nos vamos a una inauguración, un taller de confección que inaugura nuestra gran amiga Dolores Moyá. Un besito para ella. Se llama Tela y Tijeras y nuestra compañera Araya estuvo presente. A ver un poco en qué consiste, que nos lo cuenten todo. Una gran figura de la moda valenciana como es Dolores Moyá acaba de inaugurar aquí su primer taller de costura llamado Tela y Tijeras. Y yo no me lo podía perder, así que voy para adentro y ahora te cuento. El taller de costura Tela y Tijeras está creado como un punto de encuentro de la moda valenciana. Queremos aparte de ofertar talleres que la gente venga a Tela y Tijeras para poder exponer sus trajes, para poder hacer su marca corporativa, para poder desarrollar otro tipo de talleres a lo mejor más creativos que no sean de corte y confección, como puede ser customización de ropa, camisetas. Y ahora también vamos a hacer unos cursos de imagen corporativa para los diseñadores, de cómo desarrollar su imagen de marca y poder vender luego sus productos. Yo tenía la ilusión de que mis hijas, alguna de mis hijas estudiase diseño, estudiase costura, sobre todo costura, porque yo amo la costura. O sea, la costura para mí no es un trabajo, la costura para mí es realmente mi vida. El crear este espacio abierto, yo pienso que a la gente se va a encajar muy bien, va a resultar muy agradable. Entonces lo que queremos crear es amigas, amigas, amigos, que incluso en un momento dado podamos hacer algo más importante, que eso digamos que vendrá mucho después. Ahora es un primer paso para hacer amigos, para que aprendan, para que la gente conozca la costura desde dentro y que, bueno, nunca se sabe. Ver que una persona de las que han pasado por aquí llegue a este punto, pues un poco es mi meta, ¿no? Bueno, pues la iniciativa me parece muy bien por parte de la profesional que es. Creo que el mundo de la costura y el mundo del patronaje y este entorno nuestro tiene que tener continuidad. Es todo lo que sea aunar profesionales y formar buenos profesionales es lo que interesa para la comunidad y para el gremio. Un montón, ella lo sabe, la veo todos los días cuando pasa porque yo tengo también el estudio-taller aquí muy cerquita. Estamos dentro de la misma profesión y la verdad que la admiro y creo que, bueno, que hay mucha simpatía mutua. Pues mira, me apetecía mucho saber lo que iban a hacer y más sabiendo de una profesional que lleva tantos años en la confección, pues me parece una idea fantástica que ofrezca ese tipo de servicio con tanta demanda, me parece genial. Pues ya habéis visto todo lo que hay por aquí y hasta me han dado un regalito. Así que nada, si me sale la vena de costurera yo ya sé de dónde tengo que venir a aprender.